En serio, no vamos a hacer nada, vamos a ver toda la película Uy, qué buena que está esta peli Me puse la mejor bombacha, ¿no? ¿Te la puedo creer? Ay, no, se me escapa un pega Se re cagó ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Le pregunto a cualquier boludo ¿Y qué te parece la peli? Ay, no, se me dio cuenta Se me dio cuenta, se me dio cuenta, no voy a morir, no voy a morir, no voy a morir Uy, está re fuerte el olor Ay, no te puedo creer esta cuenta, lo cara que está Pago, no pago, no entiendo Espera, ¿cuánto te doy? No, no, nada, dejá, dejáme nada ¿En serio? Insistime, insistime, insistime Me va a perder encima, me puse la más fea, ojalá que no la vea ¿La encontraste? Sí Que no la vea, que no la vea, que no la vea ¿Qué carajo es esto? Ay, mierda, la veo, la veo, la veo, la veo Gracias Es que no pensé que iba a pasar algo, yo a mí casi la quemo Ya pego besos en el cachete, ya pego besos en el cachete, ¿qué hago, qué hago? Que me beses, que me beses, que me beses, piquito Bueno Ahora un beso, beso, beso Piquito, mentira, piquito No, qué raro, no Dame Ya fue, ay Ay, mentira cachete, no le gusta una mierda